Hola, aquí Luz, te traigo un nuevo video en el canal, estoy un poquillo triste por el tema de este video, porque, uy, sí, Luz, estaba tirada de cabeza, que ella también está emocionada por saber que va a venir Latinoamérica. ¡Oh, Dios mío! O que se planeaban hacer y nunca llegaron a ver la luz, nunca llegaron a convertirse en películas o en series. Y como se inventan de comenzar, quiero invitarte aquí a ser parte de nuestra familia de Ternuritas Lectoras. Ya empezó el Pride Month, el mes del orgullo. A mí me emociona el mes del orgullo, porque sé que a ustedes les encanta los videos de esta temática. Siempre estoy trayéndoles un montón de contenido. Creo que este va a ser ya el último video que no tenga nada que ver con la comunidad LGTBIQ. Y ya les voy a traer muchos videos de ese estilo, recomendaciones de libros, de películas, así como que tops, rankings, todo lo que quieran saber, déjenme en los comentarios si quieren algún video en específico. Y pues obviamente creo que en agosto también va a ser un segundo Pride Month porque se estrena Heartstopper y Red White en Royal Blue. Pero por ahora, vendrémonos en jodido. Ya sabes que si no quieres perderte nada de todo este contenido súper chévere, lo único que tienes que hacer es darle clic en interrojo a suscribirte que está ahí abajo. Empecemos hablando de La Selección. La Selección se suponía que iba a ser una película adaptada por Netflix. Muchos de mis amigos de Booktube estaban súper emocionados por ellos, yo también, porque incluso hubo rumores de que Freud Gutiérrez, que es un actor que me gusta muchísimo y que es el novio de Richard Madden, iba a ser del príncipe Maxon, pero pues Netflix confirmó, bueno más bien Netflix no, sino la autora, que era Cass, confirmó en su página web de que ya no iba más, de que la adaptación de Netflix ya no sería posible y ella escribió. Bueno amigos, es momento de hacerlo oficial. Netflix no estará haciendo la película de La Selección. Se quedarán con los derechos de las películas por unos años más, pero ya no hay planes de producir alguna película o serie. Esto también me parece muy mal porque si bien sí sé de que cuando una productora adquiere los derechos de un libro o de un cómico o lo que sea, sí tienen un tiempo específico, o sea, no es que los adquieren por toda una vida, sino que es por un tiempo determinado de años y pues ellos son los encargados de hacerla o no también. Entonces entiendo de que Netflix se quede con los derechos por un tiempo más, por el tiempo que dure el contrato, pero me parece un poco mal porque le quita las expectativas y las alas a Quiera Cas para conseguir una nueva casa productora, entonces, ¡ay, qué pena! Me da mucha pena, la verdad, porque la gente ha esperado por esa adaptación por años de años. Han esperado tanto y desearía darles mejor noticias. Quiero agradecerles por su entusiasmo y su apoyo, porque fue maravilloso. Incluso con la espera de una década. Quiero que sepan que no hay nada que pudieron haber hecho para hacerlo posible. Fueron perfectos. Y es que obviamente, como les decía, Netflix canceló la película y esto provocó mucho desasiego en los fans de la selección porque han esperado muchísimo y Netflix adquirió los derechos en pandemia en el año 2020. Y a mí me emocionó. Vi muchos videos de gente que estuvo haciendo, pues, pensando quién iba a hacer el cast y como qué novedades y eso. Entonces, de verdad que fue una decepción. Quiera Cas lo sabe, ya lo dice en su comunicado, que agradece a los fans. Les dice que de verdad no hay nada que hubieran podido hacer para poderlo hacer en una realidad, para que no se sientan mal. Y obviamente, pues, es bastante desalentador saber de que ya no veremos esta producción en las pantallas. Lo cual no le vea el sentido, porque a veces se adaptan libros de que realmente no les veo mucho potencial. Pero en el caso de la selección tiene muchísimo potencial. O sea, yo le veo muchas vibras como a Bridgerton de ese estilo por, ya saben, esta reality donde el príncipe va a encontrar a su princesa. Entonces, sí me da muchas vibras a Bridgerton y me sorprende que Netflix, viendo el éxito que han tenido en las dos primeras temporadas y luego Queen Charlotte, no se atreva o no dé el paso a hacer algo así con la selección. Y es que, como les dije, los fans de la selección han estado esperando años por esto. Al inicio se creyó que iba a ser una serie y le adquirieron los derechos en el año 2012 y 2013. Luego, en el 2016, Warner adquirió los derechos para hacer otra película. Y ahora, últimamente fue en Netflix en el 2020 y otra vez quedamos en nada. Otra película que se suponía que se iba a hacer es la del libro de Hash Hash. Beta Fitzpatrick publicó en su Instagram el año 2021 de que estaban en planes para hacer una película, de que ya habían adquirido los derechos y todo ello. Yo creo de que esto va a ser un fracaso. Y no por el libro, o sea, nunca he leído Hash Hash, pero sí sé que tuvo una gran sección de fans, una secta de fans súper intensa cuando salió el libro, que fue por el crepúsculo, más o menos por ahí. Esa fue su época. Yo siento de que el problema con Hash Hash es que ya pasó muchísimo tiempo desde su estreno. O sea, va a pasar lo mismo que con Maravilloso Desastre. Sus fans ya crecieron y ya no hay tanta expectativa. El fandom ya no es tan intenso como cuando recién salió. Esta película debió salir en el 2008-2009 por el año que salió Crepúsculo. Pero ahora ya pues como que bajaron las expectativas y me va a parecer que va a salir igual que con Maravilloso Desastre en lo que fue el fracaso comercial de la película. Aparte de que también como generación hemos variado y quizás algunas cosas que veíamos muy bien en el 2008-2009 ya no son muy aceptadas ahora. Así que creo que también a nivel de crítica no sería tan bien vista la película, la verdad. Y por otro lado está Narnia, el libro de las crónicas, bueno la saga de las crónicas de Narnia en sí. Que esto sería una especie de reboot porque obviamente las películas de las crónicas de Narnia se hicieron. Fueron un éxito total tanto en crítica como en público. Al menos las dos primeras, la tercera creo que ya no lo fue tan bien ni en crítica ni en público. Pero las dos primeras, especialmente la primera, fueron un boom. Y el hecho es que Netflix también adquirió los derechos para hacer una serie de todos los libros de las crónicas de Narnia. Y luego en el 2019 anunciaron que Matthew Aldrich, que era el que escribió, bueno uno de los coescritores de Coco, iba a ser el encargado de toda la producción referente a este nuevo universo que Netflix iba a desarrollar para su plataforma. En abril de 2022, ya miren cuánto tiempo había pasado, ellos confirmaron que el proyecto de Narnia seguía en pie, lo pusieron como uno de sus futuros posibles estrenos, porque ya en marzo del 2021 habían creado la cuenta de la serie de las crónicas de Narnia en francés, en Netflix Francia, lo cual es bastante extraño, no empezar con la cuenta de Estados Unidos, pero en fin. ¡Oh my God! Y lo último que supimos es que en noviembre del 2022, de que Greta Gerwig, la que va a hacer la película de Barbie, la que ha hecho la película de Mujercitas, iba a ser la directora de todas estas nuevas series. Pero nunca se confirmó este proyecto de Greta, ni nunca se supo a ciencia cierta qué pasó con la serie, porque hasta ahora no la han sacado, y ya ha pasado muchísimo tiempo, Netflix aún no ha confirmado que ha dejado el proyecto de lado, pero me parece extraño que un proyecto que lo anunciaron con tanto entusiasmo y tanta alegría y tanta expectativa no haya visto la luz hasta ahora. Entonces sí, estas son las películas de las que quería hablar, fueron las más resaltantes que encontré, la que más pena me da definitivamente es La Selección, a mí me gustaron mucho los libros, creo que especialmente los tres primeros que son los de América y El Príncipe Maddox, son los que... y El Príncipe Maxson, después me dije Maddox, de Travis, Maddox, era intensidad. Bueno, el punto es de que los primeros tres libros son para mí los mejores, igual los tres últimos ya con la hija de... de dos personas que no voy a decir porque spoiler, es como que me gustaron igual, pero no tanto, ¿no? Entonces me sorprende que no lo hayan hecho, creo que tienen muchas posibilidades de éxito, no solamente porque el fandom todavía sigue bastante intenso en redes sociales, sino también por la estética que pueden crear. La Netflix ha demostrado que cuando quiere hacer algo con estética lo puede hacer, miren a Bridgerton, miren todas las series de época que sacan. Entonces me da muchísima pena que no se hayan atrevido a hacerlo, que hayan dejado oír el libro de Kear Kass. Igual, pues, esperemos que terminen haciendo la crónica de Narnia. Yo creo que... yo soy muy de creer de que si ya algo es bueno, no debería hacer un reboot. Por ejemplo, me da mucha pena lo del reboot de Harry Potter porque creo que está tan fresco en nuestras memorias, pero igual me daría curiosidad saber qué van a hacer. Así que ojalá no dejen el reboot de Narnia tan abandonado como lo hicieron con las adaptaciones de los libros de Kear Kass. Esto ha sido todo por el video de hoy. Ha sido así cortillo, pero con la info precisa para ustedes. Sigo esperándolo igual que muchos que me han escrito en redes sociales que cuándo va a salir el trailer de Red, White y Royal Blue. No lo sé. Tampoco sé cuándo va a salir el trailer de Herstopper, pero estoy en la expectativa para grabar la reacción apenas salga, carnuritas. Aquí estoy esperando para ustedes. Como siempre ya sabes que podemos conversar en mis redes sociales, siempre estoy contestando a ustedes también. Tengo Facebook, tengo Twitter, tengo Instagram, tengo Wattpad, tengo Twitter, tengo reseñas de todos los libros que voy leyendo. Tengo libros con reseñas de la selección y tengo reseñas también de algunos libros de Narnia. Y como siempre, tú me ves en el siguiente video y yo te veo en los comentarios. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!